¿Qué tal? ¿Qué tal estáis todos? ¿Bien? Los virus no se transmitirán por internet, ¿no? ¿Pero qué tiene tú no hay internet? Con el ADS, ¿sabes? Aquí no me llega. Con el suyo igual acaba la partida antes. Ahora mismo, por favor, se pierde por los microcortes, se va perdiendo a trozos. No me lo recuerdas que lo paso súper mal, ¿eh? Me da una impotencia. Pero bueno. El primo se ha salido, pero no nos ha invitado al grupo todavía. No sé si lo está creando. Ah, pero está creando. Si ahora mismo estamos con el wifi del móvil. Tiene que pedir una solicitud a Sony y firmarla y todo eso. No, no sé. Tiene que lo crean ayer. Eh, Ark, y crea tu grupo bien quita a Primo, ¿vale? Está teniendo problemas ya. Vale, pues me voy y nos vemos el año pleno. Venga, pues que tengáis suerte, chicos. Venga. Estoy preparando el pollo para... No voy a saltar la burra, no te preocupes. ¿Dónde aparcamos? En el Valle del Mar, hombre. Bueno, pero está guay, ¿eh? En el Valle del Mar, está guay. En Asá. Vale. Eso es esta. Pues donde hemos tenido... Sí, tú tígate ya. Ah, este es... El mapa que... Hostia, ¿ya habéis tirado? No, es el Crapi no se ha tirado. What, what, what... Sorry, sorry. Sorry. No, es que soy un hombre, no puedo hacer dos cosas a la vez. Estaba con el móvil. Hostia, tío, qué cagada, tío. Oh, no, creo que llegué. Wow. ¿No? Bueno, pues te cojo un coche o algo. Sí, ahora cojo algo, ve. What the fuck? Este mapa es el grande ese que... Que no tiene caza, ¿no? Bueno. ¿Cómo alza la consola, joder? ¿Qué? Uy, como da. No lo sé, Juan. No lo sé, que ni en mi cabeza no lo sé. O sé, ¿cómo que la canción no se tiene por acá tan alto? No. Sí, 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 chacabal. No. ¿Qué? ¿No está? ¿Sí? Se tiene la oja. ¿No? Ya, tranquilo. Para el hombre. No. ¿Quién sale? ¿Trapi? ¡Bate Flii! ¡Bate Flai! ¡Bate Flai! ¡Sí! ¡A mí también! ¡Ah no! ¡Ah no! ¡Que es un coche! ¡Coché! ¡Ah no! 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 ¿Tienes algún arma? No tengo nada a ti. Tengo un coche para llevarte. ¡Únete con ARP, porfa! ¡Ya ya! Estoy leyendo. No puedo hacer dos cosas a la vez, soy tío. ¡Mira! ¡Tengo una baza de hija! ¡Ea! ¡Yo ya cogí una zartén! Un chaleco de luna... Un chaleco de luna... Un chaleco de luna... Un chaleco de luna... ¡Me corre! ¡No me corre! ¡Eh! ¡No sé vocabulario eso es! ¡Shh! ¡Uy! ¡Está delicioso, tío! ¡Shh! ¡Shh! ¡Aquí hemos hecho la salva de ti pleno, tío! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Joder! ¡A la puerta no se abre! ¡Ah! ¡Qué persona ve! ¡Madre mía! A lo de un poco de ARP, si es ARP no me ha invitado... ¡Eh! ¡El tío mierda! ¡Eh! ¡Ha caído el primo! ¡Pues dile que te invite, tío! ¡Ahí voy! ¡No te cuento mi vida! ¡Me están preguntando! Y si, ¿ya está todo looteado o qué? ¡Nos vamos! ¿Has ido por ahí, no? ¡Sí! Tiene la rodilla un poco... ¡Jajaja! ¿Dónde vamos? ¿Vamos por esta gente o qué? ¡Vamos! ¡Más mochila de atrás! ¡Jajaja! 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 Mira que hay una camioneta que podemos irnos todos! ¡Vamos! 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 ¡Ole! Le he dicho que me envite, estoy esperando Estoy esperando a que le enviten No me señas cancino No, te la han puesto a huevo, tío Yo creo que aquí no ha venido nadie Que si estás jugando a mí me digo Yo me hago un sanitario, estoy acostumbrado Que no, que sí que es que príncipe No, no es que no tengo novia Bueno, me voy, que me invitan Que además, Franco ¡Mierda! Ahora que viene a decir Algo súper importante en nuestra vida, tío Joder, tío, ¿cómo voy a ir su bollanteado? Nada, da igual Dijeron, sería cuestión de irnos ya para la zona Nada con cuchillo, no arreglo ¿Sólo vio ya o no? Sí Bueno Bueno Hola, mi amigo Hola, mi amigo Nos vamos ¿Nos vamos o qué? ¿Qué pasa, Drabi? ¿Nos vamos? Hello ¿Qué pasa, que no me escucha? Dios, no me joda, no me escucha ¿Alguien quiere un carro? Yo lo tengo Ah, no No, que coño ve acá nadie No flipo Sí, pero Yo lo utilizo de esto Ahí lo dejo En el 3 Uy, sartén Hostia, puta Es una ropa Uy, me voy para allá Se me escucha, ¿no? No se me escucha, tío ¿Qué? No lo sé Vamos Sí ¿Ahora se me escucha? Muy buena Hostia, tío Y yo hablando solo aquí Digo Joder, tío Me siento apartado Nadie me contesta Es que la voy a dar botón La voy a dar No, pues, 10 minutos o más Porque la voy a dar botón del mute Y no me voy a dar cuenta Joder, tío Hola Vaya tela Vaya tela, tío Eso es lo más que me pasa a mí, eso No, esto pasa más de lo que tú piensas, ¿eh? Joder Joder Aquí estaba yo medio llorisqueando Joder, qué malo soy Que no me hablan ni en mi propio grupo Aquí haciendo puchero Tristón, solo quiero un amiguito Oye, voy ahí avanzando A ver si encuentro un coche Y no El coche estaba ahí Y había una camioneta Que habíamos los cuatro Ande Bueno Yo no he visto ninguno Sí, sí Donde yo he aparcado Donde yo he dejado a Isidro Ahí había una camioneta Que he dicho yo Ah, bueno, he dicho Es que no me escuchaba Y claro, he dicho Ahí está la camioneta Y yo Es que ya no atormenta Pues Pues Tenemos Tenemos Jodido Pues estaba ahí la camioneta A ver si le ha reventado El El Tipo Primera partida Nos morimos con la atormenta A ver si lejos no estamos, eh Bueno, pues Yo si esto ya pongo el mute otra vez, ¿vale? Está aquí, está aquí la camioneta Está aquí, está aquí Camionero Vámonos Vámonos Isidro Se va por ahí No hay coche No hay coche, Isidro Bueno Anda Espérate, espérate Vamos a ir por delante, chiquillo Vámonos Ay ¿Quién falta? Yo voy a ir otro coche No, no, yo voy Ah, que ya está ahí otro coche Ay, que nos ha dejado tirado Que nos estoy aquí esperando Y yo le he puesto con otro buga Válgame Y yo, y yo, y yo Y yo Pero bueno Pero vamos a ver ¿Pero qué había hecho? Hostia, gole Esto ya Que me quita la vida Que no, oiga Que no Que chiqui, quita la vida Es que hay que ser Amergo Tío ¿Tienes vida, Trapi? Sí, sí, sí Tengo un botiquí Vale, pues Vale Que va, no llegamos ni de coña Vaya Que sí Hostia, tío Que, que, que Que pena Este me pasó a mí el otro día Pero yo conseguí desengancharme del coche, tío Es que tenía la cámara gira Y estaba Quería hacer un trompo para la vuelta Y no lo he hecho Otro paso Yo estoy feliz, tío Y cuando he dicho que no iba a matar a Tormenta en la primera fase Si es que no tenemos razón de estar escribido Venga, de esta manera quedan dos minutos por la siguiente tormenta Si, es llegar y seguir corriendo, ¿no? ¡Fores! ¡Corre! ¡Fores! Básicamente ¿Te debería curar? ¿Ago me da tu mucho de estrés? No, Diego ya Es que ya que vamos a morir ¿Ya no? ¿Ago que no? No sé, morir y ya te ¿Ago que no, coño? Que queda un minuto En un minuto sí ¿Por qué usamos todo esto, tío? Hagamos la bendita Siempre vamos a la vida ¿Pero no tienes nada? Sí, tengo un kit Ah, pues... Bueno ¿Pues a trabajar? ¿Ves echándote lo hice y ya te vas a morir, chiquillo? Son cinco segundos Está apurando un montón más Y yo, es que ha sido el karma, tío Por dejarnos tirados, tío Pero es que no me hemos quedado tirando nosotros Y he vuelto por nosotros No, no, ya, ya Te hemos visto Te hemos visto Sí, sí, lo hemos notado No, no, ya, 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 ya No quiero un minuto y esto, tío No hay un puto con esto por ahí, tío Por 16 segundos Mira que aquí en las minas nos vamos a contar Pero no me vamos a alzar apenas ¿Quién será el primero a morir? Yo tengo 4 botes ¿Quién es? Yo tengo una venta Aquí ya hay una carretera Si veis un coche no lo pensáis No, os rompo la rueda Os tiráis de cabeza Que tengo misión de romper ruedas No, eh ¿Te imaginas? Y a mí me pone que tengo que matar a mis compañeros Entonces No se divisa coche, ¿no? No Eh, eh, que ande, ¿no? Pues yo creo que no llegamos Ya empiezo a pensarlo, tío Yo creo que tampoco Piensa Porque ya no estás afectando a lo de la zona 2 Coche 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 en 2.15, chicos Hazle un puente Hazle un puente Ahora mismo y lo roba Espero que no estés roto Y no estés a una visión de esta onográptica No, pero yo no llego a ir al coche ni de coña Que estás roto Puto juego a este Tío, tío Que ha sido como en el oasis viendo agua Tío, que ha sido de vida Bueno, pues yo ya no tengo más medicina ya Yo ya estoy ya Madre mía Yo voy a tirar los cargadores Lo voy a tirar a todos O sea, yo tengo que venir más transversal Transversal compañero de equipo Así que yo voy a ganar nada Pues a mí me puede revivir Porque yo voy acá a ella ¿Eh? Pero yo voy a quedar aquí cerca tuya Sí, quédate cerca Pues yo voy acá a ella Yo voy a ir a mi entrar Es que no han estado antes de estar ya la fase 3 A ver cómo no decidemos F*** Vea Pues te voy a curar tu poquito de... Me vas desagonizando Sí, tío Pero es que yo me muero también No me va a dar tiempo a reanimarte tres veces, tío No te muevas, ¿eh? No, tranquilo No me va a dar tiempo a reanimarte la muerte, pero... Vámonos Pero si es que no Que no va a patear ninguno de los cuatro, Juan Aquí estoy otra vez Corre, corre, vente Vale Ahora tenés que te... No tengo vida yo Y yo, tío Es que... Te da tiempo una vez más No Yo ya, yo llego No me creo que llegues Pégame un tiro ¡Hala, tío! ¡No me lo jodas! No jodas ¡No me lo jodas! ¡No me lo jodas! ¡No! ¡Ay, tú qué mala suerte, tío! ¡No me lo jodas! 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 ¡No, no me lo jodas! ¡No, no le jodas! ¡No me lo jodas! ¡Ay, ay ay ay! Pregame un mirig ¡Vigo! ¡Heh, Nick! upo y bajá he知道 Ya lo he intentado Qué guapo ¿Y yo qué punto, tío? Que le tocó a Yandra, tío Le tocó lo del Xbox, ¿eh? Sí, tío Ganó todo el Ubisoft Joder, colega Qué guapo Yo cuando lo vi Digo, no, qué cabrón, tío Cómo lo ha tocado Con casi 500 pavos de consola, tío Sí, ¿no? Qué guay Venga, abajo Corré, intentado Y uno se cree que... Lo que pasa es que Yandra es que está Acostumbrado a hacer cosplay Y claro Que no queda eso Tiene un puntito a su favor Claro Yo siempre pienso Yo las cosas de Twitter y eso Digo, esto no toca nunca Esto es mentira Esto no le toca a nadie Te digo una cosa Esta mañana he echado Aquí, para el Palacio de Congreso De aquí de Granada Sí Una entrada Para ir a un musical O no sé qué pollada Y yo le voy a echarlo, tío Y me ha tocado O sea Hostia, qué guay Yo concurso O sea Yo suelo concursar En casi todo lo que pillo, ¿no? Y esto que es una pollada Como un camión Coño, me toca, tío No me puede tocar, tío Cuando hay cosas súper chulas Que te activas No Me toca Pero bueno Era una experiencia Es que es una cosa muy rara Un concierto sin música Por cierto Estamos en directo No importa, ¿no? Ah, no Eh, venga ¿Has visto munición del 5? No He tirado del 7 Ahora te has puesto otro casco Ahora te has puesto el casco del H Qué guapo, tío Es el de nivel 2 Qué chulo Creo que lo consigue Con el pase Vicendi, ¿no? Sí Claro Ese sí El otro, no El otro es de caja El de motorista Eh, Isidro Más juntos Pero si No, tío Que ya quedamos muy poco Ahí, sí, tío Bueno, si conseguimos hacer algo Pues mira Pero si vamos separados Menos, ¿no? Es que quiero buscar humedita Aquí ten cuidado Que aquí campea mucha gente Uy No voy a subir Pero no hay nada Eh, no sé Vamos a las casas de por aquí Mira, hay un yendo del 5 Voy Ahí abajo Exacto Voy a entrar Mala cosa Pero esas cosas ya están abiertas Así que hay que tener mucho cuidado Sí Y hay una camioneta Parcada delante Y eso tiene 4 pisos Vamos Está Y en la pared pone el pollo Es sospechosamente sospechoso Blanco y en botella Blanco y en botella Pollo frito Oye, Trapi Solucionaste lo del tema Que te quitaron una vez Sí, sí, sí Me mandaron un correo A los 24 o 26 días Diciendo que la habían revisado Que había habido un error Y que disculpad Y que me devolvían otra vez Los directos Y todos los vídeos Que me habían quitado A mí es que me sorprendió Cuando te leí Por Twitter Dije yo Pero tío Si No, que no haces ni nada malo Nada tío Y encima en un En un En un capítulo de Metro Exodus Que ese capítulo Estaba Yo no he infectado Todo el mundo había subido Ese lesplay Vaya que tampoco No había nada Ni música De copyright Ni nada Yo que sé Yo creo que Vieron algo Alguna tontería Pon y le dieron Derecha había uno Sí A tu derecha Sí, dos Con tres Una suela Y si No, no, no Tu derecha Por ahí te va a ir uno Estaba dándole vuelta al Yuva Eso es mi izquierda Tiene que aparecer otro Por el otro Está por ahí No, yo pensaba Que era No, ves como había otro Venga, venga, venga Pero se ha hecho muy bien Ay Ah, que quedaba Ah, que es la próxima La próxima La próxima De tu record Será Llegar a zona Luego a partir de ahí Vamos por partes No hay que ¿Está bien? ¿Ves dado a todo? Yo sí ¿No? ¿Va a estar trappi? Ya, ya, ya Le he dado Estaba cogiendo la recompensa Es que lo digo Discretamente Digo ¿La ves dado a todo? Yo sé exactamente ¿Quién no lo ha dado? O yo no te lo he dicho Tía marido Pero una forma de estilo Discretamente Tenía tres mil y pico puntos Sin coger Bueno, pues yo pensé Yo digo A ver si llego Al nivel 99 Pero lo veo complicado Yo me lo iba a pillar Pero digo Para lo poco que juega Últimamente tío A los A los pastel royale Tío No me lo he pillado Ni en el Fortnite Tengo casi dos mil pavos ahí Guardado Y no me lo he pillado Yo es que al Fortnite Jugué mucho menos que a El Paddy me ha gustado más Como juego Tengo la verdad Es diferente No es gratis Blackout Sí Anoche estuve yo En directo jugándolo Y es raro tío No sé por qué Pero no No está mucho Sí No, no No está mal Pero no No sé Tiene algo como que ¿Eso que es lo que jugamos Nosotros? ¿Y sí? ¿Eso es el juego? ¿Cuál es el juego Que habéis dicho? El Blackout Sí, el Blackout El Callout Duty 4 Es el Blackout 4 Es el que vieron con el Plus ¿No? No El Plus Vale, vale, vale El que están hablando ahora Muy bien de él Es el Battlefield El del fuego El del aro de fuego Pero vaya Ni idea, vaya Otro más de lo mismo Más de lo mismo Pero no sé A mí A mí el Este, el Pug Me enganchó en el PC Y como salió en PC4 Le digo anda, pues Por jugar Muchas gracias A ver Nosotros a ver que estamos jugando al de división Cuando el internet no lo permite, claro Pues yo no me lo he pillado, tío, al final No sé por qué No lo reservé y se me pasó Y no No sé, mira que tenía la beta y estoy estuve jugando a la beta Pero no, no sé Estoy últimamente muy de ganadillo, tío No tengo nada así que me guste mucho, mucho Para nosotros Lo vais a arreglar vosotros Lo vais a arreglar vosotros, cambiándolo Vean Aún has formado la hostia, tío ¿Cuál está la gente? ¿Aquí te regala largo? Me ha dado un lagazo Sí, yo creo que me ha dado Hostia, el lagazo que ha dado ha sido Ha sido agüita, ¿eh? Se ha visto el piquín Aquí hay un montón de gente, ¿eh? Julio, no tengo nada Puede ser que no haya ganado aquí, tío Que aún Julio, no tengo nada Ven para acá, ven Ven, ven, ven Venga, lucha, pelea, puño No te vayas Pero no te muevas, tío Lucha, puño, ahí como dos hombres Joder Oye, me hemos ido un poco Ahí hay uno de un bajo, jacu Sí, sí, lo veo, lo veo Hay ropita Pero no te vayas Pero, tío, no te vayas Me va a matar, me va a matar, cabrón He intentado darte O sea, trapi, ¿no? Sí, es que no tengo arma Y aquí hay uno Que me está pegando unos leñazos Espérate Míndete a ir lo más pronto que pueda ¿Dónde está? Ya, ya, ya tengo, ya tengo arma Pero Pero venía detrás mía Y se supone que él también habrá cogido arma Ah, no, no, no Está en la casa de sureste Está yendo como para el medio Ahí, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Tupado Pero no trampa Está arriba de la escalera Mierda Joder ¿Qué? ¿Por qué? Apunta la escalera y le da la pared Hostia puta Mierda ¿Dónde está? Nadia ¡Me corro! Hostia, que me te mira de pata Lo siento, Isi Acuérdate Mátate a tú Lo siento, Isi De verdad te lo digo Tiro, tirarle un pata malo 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 Tiro con toda la puta Tiro de la puerta No lo veo, Trapi No lo veo, Trapi Tiro de la bala Estoy disparando y te mando en el marco No, no, no Recarga ahora Va, 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 va Va recargado ahora, picha Willy ¿Pero se está muerto? Te ha quedado Es que no tenés vida ninguna, Trapi, tío Ninguna, ninguna Ya, 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 tío Es un fantasma Yo va a tener caída Yo va a tener caída Sí, pero ¿Cómo vas? Tío, oliga What the fuck Dios santo Me ha doliado también Ni el recid de nadie, niño No Pues, tío, qué fuerte Estaba tomando una pasta, tío A ver si por lo menos revivía algo ¿Qué canal estás, Trapi? De verdad que no sé Como lo estás muerto Sí, pero ¿cuál es la...? Trapi No se complicó mucho No, no, no La habéis dado todo Yo le he dado hasta bien Bien Sí, sí, está Esto pa'lante Venga, la tercera va a la vencida Bueno Ya es mi cuarta hoy No, mi quinta, mi quinta Bueno, quedan estos diez Eso Eso ya es igual El quinto creo A Capillo yo prefiero no ir esta vez Es que han bajado quince personas A tu lado, tío Pero por eso ya no hay gente ¿Ahora sí se puede ir? ¿Sí? Pues seremos los mismos No se va a ver igual El truco de a Soli El truco de a Soli es muy buena, tío Y pa'l medio Que te acabas por culo y al menos duramos más Este es mi truco cuando voy solo Así me dura la partida de 25 minutos, ¿sí? Ya es O sea, ¿dónde caemos pues? Me da igual, donde queráis Que si... Yo para que si quieres Castillo vamos a Castillo, ¿eh? ¿Qué es eso, eh? A ver si conseguimos lootear un poco Y empezar una partida De... Larga O en condiciones, dilo, dilo Pero es que puedes decirlo No, yo llevo como cuatro bajas En dos partidas ¿Sí? No, yo que estoy pa' que te den a llevar Me doy pa' más Me doy pa' más Argo, argo Soy el fallazo del equipo La Harley Quinn Claro Es la Harley Quinn ¿Qué vamos, a Hot Spring, Hot Spring O la casa de la izquierda? Yo veo la casa de la izquierda Yo no lo sé Yo veo a lo que está marcado Bueno, mames Vale A ver, no se ve mucha gente Se ve en... Un poquito A ver, no veo a nadie Sí, sí En la parte de arriba hay un squad No donde nosotros caemos Sino en la otra parte del pueblo Para que nos caáis Vale, aquí no hay nada Depende De puta madre Yo se lo estoy quitando Ya, me he dado cuenta Pero bueno Yo soy un buen hermano Y lo comparto todo Mira, aquí hay otra mochila del dos ¿Lo ves, acior, karma? Este no pasa nada, hombre En este juego existe mucho el karma Yo creo, ¿sabes? Mira, es la tercera visión que me encuentro, tío La baila ¿Visión? Uh, sale coger dos La escopeta R45 Y me hace la matanza de Texas aquí yo Aquí arriba hay una mochila del 1, eh Por si alguien la quiere No, yo llevo una del 1 Uy, ¿quiere la miren? No, venga, da igual No importa No, tengo otra Por eso Ah La soltai otra Gracias, Isis Pues ¿pa' dónde se ha ido? Esto está todo así cerrado Por eso no tengo ni una Me voy a coger esta misma ¿Por qué? Mmm, hay Una, pero hay visión Por favor, nene Sí, hay visión por todas partes No puedo decir que no hay arma Vale, ya cogí una ¿Quedaba libre alguna mochila del 2 de sobra? Sí, en la casa de Más al Al sur, creo que sí Vale Yo creo que de la casa de aquí en frente No creo que de nadie Eh, te he quedado ahí, sí Porque el arriba El arriba en el pueblo Si es verdad que había ido gente Sí De hecho acaban de romper la ventana O sea, os habéis dejado en la casa de arriba Un puto chaleco del fresh, tío Yo no he entrado Pero que está loteado, ¿sabes? Que se nota que habéis loteado Pues yo no lo he visto tampoco Yo tampoco, yo no Yo he visto uno del 2 El que yo he puesto Yo he visto uno del 1 Algo, me la habéis dejado a mí Ese era el plan Sí Tía Eh, Arzata se me pregunta Que si somos 4, Juan ¿A cómo vamos a juntarnos más? Sí, sí Hay que ir a por el chaleco del 3 Ahí sí, tú estás arriba, ¿no? Sí Sí Pero habéis dicho que había aquí gente, ¿no? Sí Aquí hay que tener cuidado Bueno, yo es que me desvío un poco Visor oblicuo Se va a ver para ver Hostia ¿Tiene alguien algo largo? Una Perdón ¿Te haréis una mira por 8? Sí, tío Es que lo he querido decir para ver Porque tenéis un franco tirado Que tengo yo la mira del 8 Que a mí no me vale Pero me la llevo Yo tengo mira por 2 Si alguien quiere La he cogido por no darle facilidades al enemigo Y si es tan ato más por culo Y el casco está todo guapo, tío Sí, hay que Hay que moverse, ¿eh? Que se empieza a cerrar la zona Aquí hay un casco, ¿no? Voy para allá ¿Cómo se pone la retícula esa, la mira lateral? ¿La oblicua? Sí Con el cuadrado Apunta, cuadrado Vale, vale, vale Eh, 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 ya los veo, los veo, los veo Están Enfrente Lo he visto cruzar para el frente Lo veo enfrente 350, en la última casa Se ha asomado y se ha escondido Eh, eh Y si vente para acá si quieres Si quieres, ¿no? De cabrón, de acá ¿Pero arriba es la montaña o ahí delante? No, no, no Debajo es la casa, la casa La última casa, pues lo he visto No lo veo Yo no veo tampoco a nadie, tío Bueno, pues tiramos para adelante Y vamos con cuidado de la parte de atrás Porque hay que ir por zona ¿Qué cristal? ¿Quién ha sido? Yo, yo, yo Vamos, pues vamos a tirarle Aquí tenemos cuidado de la parte de atrás Aquí hay un cáscara, ¿no? Cuidado, que si estaba en esta zona Tiene que irse para acá con nosotros Pues yo no lo veo por aquí, ¿eh? Por atrás, ¿eh? No, no, yo tampoco lo veo Pues uno he visto con seguridad ¿Por dónde vamos a cruzar? ¿Puente o nado? Puente, puente Pues tiro porque me llevo a la corriente Principalmente Está el humor por las nubes hoy Y si hoy estamos en falla Qué emocionado, fofo El tigre es todo Por ahí uno lo sé Ahora ya me saldrá la notificación aquí Large me escribió para saber que si éramos cuatro ¿Tú la has escrito? No, yo no No sé a quién le pregunta A Primo, Primo, que lo tengo al lado ¿Estás metido en el string o no? ¿O no lo has encontrado? No, lo estaba buscando El Trapi Así, tal, como está mi nombre, igual Y el Econa es un AQ-AQ, ¿no? Ah, vale, sí Ya lo tengo ¿Por eso estamos tú y yo juntos en el equipo? Ahí va el follow ¿Qué pula? 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 Quiero Solo espero que no nos estén dando En avión Pero que le pasa a los coches hoy Que no hay o que Aquí siempre han estado, están algo más oculto El mapa no es grande Y el coche sí que hemos encontrado De hecho Ah, sí, porque no he visto ni el guión Ya estamos a la ICO Sí, la segunda zona está también al lado Esto parece luteado Sí, está luteado Venga A curarse Cristales, ¿quién ha sido? Yo Eso que sí Ah, vale Está mal, a ver, reborda Me siento ahora mismo como un patito de feria Un patito de feria, tío Cuando en la planada es blanca Muchas gracias por el follow, tío No, nada Yo es que no puedo utilizar el móvil ahora mismo Eh, échale con el... Porque me he ido de la partida Principalmente Está bonito, no está bonito Eh, tiros, ¿dónde? ¿Oigo? El norte Pero se oye lejos No tengo yo distancia para... Mira Mira Que no tienes No Tiene la del 8 Tengo la del 8 Pero no me cabe en el 10, tío Ah, no tengo, cree que sí, pero no No, no tengo poca Estamos bien, eh Si no vamos a lootear Eh, eso tiró Buah A mí Joder ¿Qué pasa? Es un lagazo como un demonio, ¿no? O eso lo hacía a mí A mí o a dos Ahora mismo Aquí enfrente hay gente Bueno, no se escucha, mero Porque acabáis en Cuba y... 350, por ahí A doble con la... Isidro, Isidro, para Estaba por de no ser doble en ti Y sí, es un... Suicida Es un killer, es un killer nata ahí Es el cebo Que disparan a él A todos los pillamos O, escucho el silenciado, ¿eh? Sí, sí Y el silenciado lo escucho cerca, que lo veo Ah, sí Bien La vista aquí arriba Hombre, coño Buah, yo con los tejanos no veo nada, tío Yo no veo nada, tío Tampoco Yo no tengo mira suficiente, tío Yo tengo una mira por dos, si quiere No, no, es decir, yo lo que quiero es a partir de cuatro, vaya Ah, vale Yo tengo una por cuatro, ¿qué, qué, qué quieres? ¿Qué, qué, qué, qué quieres? No, no, pero tiene de fuera, sí, si no, no, ¿eh? Toma, anda Pues hay que dar con la del ocho, a ver si os sirve alguno, ya, es que a mí no me sirve Es que no, yo creo que la del seco me uso Gracias La del ocho solo será para arcar, ¿no? Y para una seca ese No, y para mí también La mira mira por dos Sí A ver si veo algo Eh, hay, hay gente, ¿eh? ¿Dónde? En la casa amarilla del fondo en 65 He visto entrar uno dentro, ¿eh? Vale No sé si se habrá salido por la puerta de atrás o no ¿Qué es esto ya? Yo no veo a nadie, tío, yo escucho disparos, pero no veo a nadie ya, tío Bueno, pues podemos ir para, eh Para, venir Yo voy a subir aquí a esta cosita, ¿no? Si yo lo caña Uy, suena cerca, ¿eh? Sí, 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 yo veo a gente en 30 Bueno, veo una squad completa, dos squad Porque ahora lo estoy viendo desde aquí arriba Eso es lo que se están pegando, tío, ¿no? Las dos squad No, no, y aquí enfrente de la casa ¿Lo veis? En la casa azul, en la casa de delante de la azul han entrado dos Y ahora ten cuidado Salen por la parte izquierda, salen por la parte izquierda Ahí, ahí van, ahí van Van cruzando la carretera Sí Cuidado, ahí tiene uno delante, Yoba Lo sé, lo sé, lo he visto No tengo mira para enfrentarme Tengo una de dos Se están peleando con otro Sí Yo le disparo Acaba de salir además otro Se lo va a cruzar por la carretera, niño Usa tu mira Sí, pero es que me he caído Es que viene la tormenta Hola What the fuck Cuidado, Aku, que están ahí de ahí, eh La campa abierta, ¿no? Lo que tenemos que pasar allá Mira, ellos no delante No, no delante No, no delante No, no delante Te revivo, te revivo Cubre, cubre, cubre Mierda Está detrás, justo detrás de nosotros En 25 Mierda, tío ¿A dónde yo estoy mirando? ¿Al árbol que yo estoy mirando? ¿Y sí? Con una SKS Qué cabrón, tío Una SKS, sí Lo siento Creía que era el último de la cola Y ellos a salvarte Mierda Mierda, me creí que era el último Aquí caen castigo Mira, en castigo No me da cuenta de la zona, tío Eso es un fallo técnico Yo tampoco No vamos a cagar con esos pavos Mierda Tres Patrón Tres ¡Gracias! Este mapa me gustaría mucho Lo tomo un pequeñito Y lo tomo un... ¿Aquí había playa? No me caray, yo no digo No me da igual Es pequeñito, por eso digo Entonces voy a la playa y después ir para el centro Con las manos No me caray Aquí está bien, hay mucho loot ¿Sí? Aunque aquí hay loot en todas partes Este mapa donde Donde solo hay un montonazo de luz En la playa, tío En los espigones de la playa Y en ruina Bueno, en ruina no veo Sí, pero en ruina es que cae En el vecindario, tío Todas las ruinas, en ruina cae todas las ruinas Si subimos en eso Guerra de la partida No es que sí Yo cuando suelo ir para ruina Es que trata de haber ido a la playa que hay justamente al lado Voy primero a esa playa Y después del hotel me llegó a arruinar Por si acaso sobrarlo Sí sobra, se le sobra bastante Date cuenta que la gente se tira Pero, pues, lo he visto Pero lo he visto que no está ahí Es que no hagas No, no, no No, 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 no ¿Qué más? La espalda ha reventado, tío No vaya valladita de curro de hoy, tío pues viene gente yo no llego yo tampoco si no llego me voy a quedar ahí si, si llego recuerde que hay uno delante y otro detrás del trap oiga, ¿puede subir usted por la escalera? gracias yo tengo uno al lado, tío, necesito... a ver tengo que ir a uno es que no tengo arma ahora mismo ni nada ¿me han disparado? lo tengo aquí dentro de la casa ¿y yo? no ve que cabrón, tío que me ha atropellado, tío que cabrón, tío hostia puta, tío joder, no me he dado cuenta me he pegado con el que tenía ahí que le he pegado dos escopetazos ay, que fallo me he pegado con el compañero, tío sí, porque se ha quedado vivo estaba metido en una casa estaba metido en una casa en una esquina, agachado sí, ya lo ve sí, ya lo ve ¿dónde? está ahí la ventana ha salido joder, que no lo tengo en auto no lo tiene, no lo tiene, easy, por supuesto, por supuesto vale, vale no, sí tampoco tengo para iba a coger la reborde, pero no ¿qué son dos? ¿qué son dos? o sea, se para ir a Inquiridos, a ver ¿qué es lo que pasa? ese tenía algo este fue... en... 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 ¿qué? ¿eh? ¿eh? ¡h... hostiaa! ¿qué se me matan? ¿Dónde está? Pues, ahora mismo No lo sé, la verdad Lo estoy viendo Yo no lo veo Lo veo, está en 35, encima de la colina Vale Me voy a curar Ah, vale Ha bajado a la casa Está justo detrás del coche que está ardiendo No, no, pues se tiene Un reflejo ¿La has matado? No, no, no Pero es raro Se ha ido corriendo a contra A contra A contra la tormenta, vaya Cuidado, cuidado ahí, eh No, pues ahora he saltado Ahora he saltado Eh, nos vamos a estar escribiendo, eh Sí A ver Tengo ocho horas Esto no ¿Ya te va? ¿Eso te empieza a traer? Adiós, que está arriba El plátano lo está aguantando Fortnite, ¿no? Hostia, estaba muy lejos Sí Bueno, más o menos Una pastilla Tengo una con pastilla No sé qué me puede atormentar Que ahora me ha cogido Madre Qué ves Digo, una vez Estoy un atomigante ¿Para pegarle un atomismo? ¿La QVZ está buena? Es que no No sé Es lo que lleva a balas del 5 Es que eso Lo pago está ahí Sí Rifle de santo Vamos a probarla Joder, tío Qué putada, tío Ya ves La verdad Que Travis murió al principio Joder, tío Hemos caído con un montón de gente, tío Y un montón de gente, no Con una fa Algo tiene miras por lecho No Es que me encuentro un M24 Ojalá No puedo jugar a las chiquitas No Que no va a caer Ahí quiero por allá Por allá No 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 ha caído esa tienda. Estoy probándome cosas No Me estoy colgando No Pobre equipo anda Esto no renta No, mira que este mapa es pequeño No, pero ya estamos en la zona, tranquilo No, no, vamos a Acercarnos con cuidado, ya está Bueno, de nuevo quiero que Vamos rodeando, ¿no? Hay fuego, pero no sé si hay fuego Hace coche ¿Rodeando? Sí, sí, por ahí ¿Y Felipe dónde va? Por... No hay nadie Vamos rodeados por la montaña Ah, sí, 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 hay una moto Ah, pero no voy Por la montaña ¿Pero no renta? No, no hace falta luz No, no hace falta luz No hay más calma Aquí sí Ojalá, ya te... Pondremos unas flores Fanta muera Hay gente delante Desde aquí no vemos nada No... No, no hay nadie que ver Música Mierda, me meto un balón ¿Dónde? Aquí estoy Arriba Sí si Ahí me di un culo detrás mío Joder tío Tiene que ir pa'lí, si lo puedo hacer ¡Me han matado! ¡Buah! No, no están andando por otro lado, no están andando por otro lado No, al final tenemos que abrir al boxcam, tío, su puto nadie Me he comido bomba No, sí, y si también ha muerto, ¿no? Sí, sí O ha muerto, y sí Eh, ha habido un tío ahí, o sea... Literalmente Ha habido el tío, tú ya sabes, ¿eh? Había un tío Le pregunté su número Él me respondió Y de hecho solo había uno, ¿eh? Oh, suendido Es que claro, las bombas deberían de sonar igual Como que no suena Como que no suena cuando te la come Yo digo cuando la almanza, o algo, yo qué sé Como... Hay una vocecilla Que no hemos visto Una vocecilla de fondo Como el que diga ¡Bomba va! Exacto, exacto Es que no habitan, tío Es que no habitan, tío Es que no habitan bien Y yo, mandarle un correo electrónico a los de esta gente que lo cambien Hombre, ya ves tú Hombre, ya ves tú También te voy a decir una cosa Es que también, por ejemplo, como se hacía en Uncharted Que en el momento que tú estabas al lado de un... De un enemigo Te escuchaba, se abrían los micros y esas cosas Y esas cosas tienen su puntito, tío Pues sí Bueno, claro, tenía que estar hecha de juego Hombre, que... Pero no lo podrían poner Cuando estaba ahí, eso era en la Uncharted 3, en la Play 3, eh ¿No había grupo? Bueno, pues... Y con el Uncharted 2 también se abrían los micros, ¿no? ¿No? ¿Son un Uncharted 3? No, recuerdo Con el de Division también pasaba, creo ¿Hay un pala? Hay gente, por eso seguro Vale Un pala es un buen sitio para lo que ha Sí, pero hay gente Pues que tengan cuidadito ¿Sabes lo que pasa? Es que están viendo la retransmisión del Trapi, tío Y entonces están donde vamos Y ahora todo el mundo... Sí, yo tengo... Yo tengo aquí 200 millones de... De visualizaciones De visualizaciones Dos millones Y entre esas dos millones Que están todos los guiris del mundo mundial Sí Que están, bueno, falla toda hora Están diciendo ¡Corred, insensatos! ¡Escuchad un pala! Todos a sus puestos Cada uno en una esquina No te creas, eh Ah, ojalá Hay que subirse Eso me dicen muchas veces mis colegas Cuando a lo mejor estamos haciendo un directo Estamos andando al Fortnite Sin embargo, micillo No han visto Porque está viendo tu directo Y sabe que estamos ahí Digo, pero criaturas De mi directo no lo ve ni el Cali Y yo... Si no lo está viendo en el mismo, eh Que está acostado y todo ya ¿Qué, qué lo va a ver? ¿Qué? ¿Quedamos con eso? ¿Primero? O sea, sé que sí Porque yo tampoco llego Yo voy a llegar raspadillo Si llego, raspadillo No Corre, Fores Paneando hasta cuando vuelve el game Si Dime, no Uno carregado, no 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 Esto está todo barrio, tío Es que hay que volver para atrás Si en caso nos vamos aquí a la carretera ¿Qué no hay nadie? ¿Machete? 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 ¿Todavía seguís jugando al foro? ¿El foro? No, no El lunes pasado pusieron... Era una actualización por lo que fuera un día ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué? ¿Qué? Era súper curioso, tío? ¿Qué? Sí que también han hecho un par de cosillas ¿Eh? Hay que ver... Hay que ver el Rainbow, tío El Rainbow Six con la pila de tiempo que tiene ese juego Nunca pasa de moda Hay un bombazo de gente jugando en el competitivo, eh? ¿Vaya? Lo actualizan todos los años y meten cosas de vez en cuando Sí, pero que eso en Ubisoft es raro No, lo que salga dinero pues... Ya... Sí, no, no, lo quieren exprimir al máximo ¿Alguien lleva francos tirados? Eh... No, llevo un marco Llevo una mini-14 Que es una carabina Muy mona Uy, esta, esta la, eh Una corocho Una corocho tienes, ah Pero igual, ahí sí ¿Qué? Que tiene una corocho Que tiene una corocho ¿Ah? ¿Qué? Aquí la dejo al lado de este trato ¿Qué? ¿Qué? Me dio el carro por lejos Me dio el carro por lejos Bueno Estas por estar de una foto o anillo ¿Que me atropellas? Sí hombre, te has venido conmí, si no me has jodas ¿Dónde vas, Ishi? ¿No la dejo en el trato? Ah, que te has creído ¿En serio? No, que la llevo, que la llevo yo a la noche a la doy Qué buen día Que se buca broma dejarla en medio campo Bueno Hay que encontrarse de todo en esta vida, tío Lo he hecho para que vayas para atrás y así luteo esto Es que eso lo cazamos todos, tío Eh, hostia, pues yo voy sin mochila, tío, por la vida Y yo también voy sin mochila No he encontrado ninguna Tampoco tengo gran cosa, la verdad Aquí hay una mochila en el dos, pero vamos, me la llevo yo, tanto Pero, joder, tío Una por delante, una por delante, otra por detrás Ahora te has quedado sin mira Creo que no, que la dejo en el dos Ah, vale, vale, vale Me la llevo, me la llevo, uuuh Ahora te has quedado sin la mira Creo que la dejo ahí No sé si, la tengo ya, la tengo ya Aquí arriba hay otra, eh Por si no la tenéis Opa, trapi, que no la tengo tampoco, ¿no? Yo no la tengo Arriba Ahí Vete, ¿cómo estamos de lejos? A ver si no vamos ahí Estamos, estamos lejos, sí, sí Y aquí ha pecado Ha picado Ha picado Yo como traer premio un buggy, pero no lo sabemos Ya, yo, yo tengo la camioneta ya Bueno Bueno ¡Allá voy! ¡Corre, Forrest! ¡Ay, una tartana! Bueno, una... ¡Buenches! ¡Ha escogido el microboot! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿La habéis cogido, ya? Yo lo he dejado abajo, ahí. A ver si hay algo aquí, pero yo creo que... Que no. ¿Hay que traer dos, una mochila? Mucho recuerdo. Teníamos ochenta veces, ¿no? Sí. Mira, he encontrado otra del ocho. No jodas, tío. Sí, llevo dos. Y no llevo ninguna arma larga. Acabo de encontrar una por tres. Puede que te doy una mirada. Toma, te doy yo una ahí, sí. Toma, ¿quieres una por tres? ¿Le van a dar a la del ocho que tiene... ¿Cuánto? Bueno, se la van a dar, se la van a dar. ¿Pero tú tienes? Sí, yo tengo una puesta. Que nos pilla la tormenta. Que no... Bueno, sí, venga, vámonos. Espérate. ¿Dónde están las faconetas? ¡Ay, que nos han robado las faconetas! A ver que ha venido el payo y uno la ha quitado. ¿Estaba en el otro lado? ¡Ay, opa, que no me lo han quitado! ¡Oh, mira, un botiquín! Hostia, y hacía tiempo que no había hecho un botiquín. Esto lo enseña, me pongo. ¿Un avión? A ver, que la tormenta viene ahí. Hay que nos... Hay que nos pille la tormenta. ¿Dónde está el vehículo? ¿Un metro bus? Me preguntaba, ¿no? Me preguntaba en la carretera, ahí al principio. Que no la... Que no la han quitado. Que no la han robado. Te lo digo yo. Que ha venido el payo y no la ha quitado. ¡Ay, que la había dejado a cagar de los mals que me la ha castado! es que le vamos a tener que poner un gps o algo a lo que cojamos necesitáis munición del 5 yo si es que a mi me sobra esta arma tengo dos armas y las 5 yo tengo 60 balas solo oh, es que tengo no más que 60 que la reportáis como buenamente caray, vaya no es nada si, estaba por ahí en uno de estos como que le cuesta esto arranca para acelerar niño para estar el conductor de primera que nos pide que estamos en la zona, no se si te has dado cuenta voy, 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 que estoy cocheco, viene a cojones no se se june de algo vámonos dale Torete, dale dale Torete dale Torete te quiere ir para la carretera apártate apártate aquí, esto, ya, para abajo aparcado espera, 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 ya que estamos vamos a la otra metete en zona ahí sí y ya buscamos allí por la carretera intenta ir por la carretera que no y yo pues pues en verdad tendría que dejar curarte tú vas de pasajero vas de paquete en el coche a mí no me deja ah, ahora, ahora, vale, vale, vale ese coche corre más este coche este coche es nuestro, chaval ¿eso qué es? yo que estoy cargándome la furgo hostia, el susto que me ha dado, chaval me acaba de quitar me acaba de quitar 10 años de vida dame esa munición que tenía de sobra toma después de cargarse la furgoneta dáselo todo, ¿eh? porque esto me he cargado la furgoneta, chavala dámelo todo ahora empezó a llover hay una mochila darda en el suelo aquí va munición del 5 hostia, no me había dado cuenta llevo la mochila de Eli yo también mira, una mini ya la he soltado ah, porque yo no la tengo, tío a mí no me la dieron oh my god la has soltado tú, Lloba sí, la quieres tú cógela no sé si cogerla me lo estoy pensando pero no quería la mira por 8 ¿y si coge la mira por 8, tío? digo, pues no, me la suelta ¿dónde está? y si no me la suelta que la activa lo he matado ah, vale creí que me lo había dado, tío yo me lo he dado no, te he dado 2 ¡eh, eh, eh! gente, 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 gente en 70 vienen hacia nosotros estoy yendo para atrás para irme con vosotros que me la sucio ah, pero que no tengo munición del 7 ahora te doy yo y si ven ¿a dónde? pero dejo detrás del tipo de este ¿dónde están? en la casa que hay delante están metidos vale, vale, puñal voy a coger posición desde arriba, ¿vale? aquí, sí, sí, sí se ven, se ven, se ven ¿dónde? pues, el señor está no, está de parando ya yo no lo veo, ¿eh? pues, anda dentro de la langa yo le pego a un par de tiracos firma, que le da uno ya se ha llevado otro pues, está la curando ruseadlo vosotros, si queréis yo os cubro es que me siento ¡eh, nos han rucheado a nosotros! me han rucheado a mí está por detrás del muro cuidado, yo, va me han tombado hola yo estaba yéndole pero te va a venirse para acá cuidado que vienen, ¿eh? oh my god ¿y no nos ve? y si yo disparo tú, cura coño yo estoy aquí disparando de qué por detrás, por detrás la carretera ya no pude hacer nada coño, yo te monto se ha puesto a recargar ahora ya la izquierda ah, tú también bueno, se ha caído aunque no tengo cuidado pero vale sí nos han rollo Una cosa como mi gorro, yo va a ser el desnudo. Pero eso lo llego yo desde hace una semana y sí. Eso es que a veces se buguea y nos quita la ropa. Pues yo te veía con otra ropa, te veía con... No me acuerdo. Ah, pues llevo una semana con la parada puesta, vaya. Y la camisa de punto y el gorro ese de... Sí, de... De invernal ya. De ahí no empiezas a jugar de trono, niña. Hostia, que gana tengo que empiezas, tío. Tengo un hype. ¿Tienes de los de que el primer día lo va a ver a las 3 de la mañana? Para no ponerse ningún spoiler. ¿Cómo lo sabes? Eso no sé, lo que he pasado. Pero ese tiempo en el trabajo no sé. ¿Y en inglés y sustitulado en chino te hace falta? No, lo ponen en español. Directamente. No, pero el doblaje no lo darán, ¿no? Sí, a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana te venía el doblaje. Yo tengo entendido que no. Yo tengo entendido que lo dan en inglés, sustitulado en español. Y hay que esperar una semana para el doblaje. Exactamente. Porque le voy a preguntar a Juan ahora cuándo suba. O sea, el año pasado me acuerdo que a las 3 de la mañana estaba ya en español. Que a la hora que se publica... Juan, Juego de Tronos, el día que sale, a las 3 de la mañana sale en español o en inglés. En todos los idiomas, dice Juan. Y sale en HBO, dice. En HBO que sale en español. Pues ahí está el tío a las 3 de la mañana ahí con un café. Y con una lata repull y con lo que haga falta. A mí me gusta estar yo en nieve. Me gusta a mí. Dice que le gusta estar yo en nieve. Pues eso no me gusta a mí. Ay, está gracioso. Pues... No, y sí. ¿Al agua no? No. Pues el otro día casi ganamos. No sé, tío. Caímos en agua y ganamos. Casi ganamos. Nos quedamos ahí. No, grichas. Claro, es que esa es la logística presente, ¿no? No, grichas. Ay, grichas. Oye, ¿están dando experiencia por hacer las partidas? No sé. No la ha mirado. Vale, yo creo que no me están dando experiencia ninguna, ¿eh? Cae gente, pero... No se ve mucho. Pues... Estarán cayendo detrás mío porque por delante no veo, ¿eh? Oye, qué talegazo, pego a la pierna. Se le reúno y da la vuertecita. A la cámara. Muy bien, la mira. Un UAZ aquí. ¿Dónde estoy yo? En el 3. ¿Hay una ahí? Un UAZ, sí. Ahí. En el 3. Un UAZ, ¿qué? Un todo el terreno. Ah. ¿Qué es que era el BZ? X-Mengua. No te preocupes, yo tampoco me he quedado así. Yo me he hecho la disciplina. Ay, Adela. Oye, yo quedaba de puta madre y el ITI. Oye, ITI, lo que está ahí, oye. Este, ITI. Y así no ganamos. Si no estáis ni lo que hagan un UAZ de eso. Bueno. Bueno, estamos lejos. Pero sí, es verdad. Se siente una mochila. Siempre estamos lejos. Yo no sé... ¿Cómo no nos lo quitamos? Mentira, la habéis callado. Me lo hubiera ido yo solito en el UAZ. Porque como no sepan, no saben lo que es. Vaya, tío. De hecho, nos dice... Me viene el UAZ de nosotros. Venga, tío. Aquí hay un... Y le dirá más. Uy, chas un atas este que no sabe ni lo que dice. Aquí hemos hecho el 1 por 5. Aquí hemos hecho el botón de la noche. Aquí hay un botón de la noche. Aquí hay muchos botón de la noche. Aquí hay muchos botón de la noche. es un botiquín como no tengo mochila no poco me cago en su dios alguna del uno por detrás si te una mochila colega mochila mochila yo no hay una puta mochila tío hombre por fin una mochila hola qué tal señor qué tal señor llevo la mp9 ya a full tío concentrado mochila mochila yo dejo una del 1 ya ella ya ya la he cogido ya una mochila del 2 aquí hay una m416 por si alguien la quiere un buen arma en el que sabe utilizarla utiliza ovea colega silenciado silenciado para la mini 14 esa es para la parte anterior el que perdona que no te he escuchado yo que para la parte anterior no se tengo mira por 2 una mira un poquito más potente esa moto quien es yo no mira mira o sea tío a golega casco del 3 chaval aquí había gente que así es que me vuelvo con vos papi que nada as adiós Voy a por el coche, que soy el único que sé. Eh, mochila de arredo. Sí, sí, ¿no? Eh, ¿quién ha sido? Eh, sí, yo. Yo no he sido. Equivocación de botón. ¿Qué más? Ah, vale. Claro, por la carretera, ¿no? Sí. Diga el yoga con el coche o algo. Tiene que guapa la mini colega con el silenciador, tío. Bueno, podemos ir mientras para la zona. ¿Quién viene el coche? Por si acaso el yoga. Mira el yoga. Y si viene con el coche aquí al lado. ¡Ay! Mira, es un cubaceta. Madre mía. Eh, 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 una. Corre a meterse. Lo que le gusta. Eh, tranquilo. Lo que le gusta es que hombre hace un disco con brazo. Lo que viene siendo un G de toda la vida. No, no, no. Cuatro por cuatro. Principalmente. Todo terreno. Chía, a ver. Ahora. No nos pidas más, ¿qué? Somos retrasados. No, tío, pero la verdad que... A ver, yo estoy pasando más. Pues por lo menos... Está bien, ¿sabes, no? Por lo menos no nos va a pillar la tormenta por una vez. Espérate que no hemos llegado. Jajajaja. Estamos... Verá, verá. Ahora... Ahora es cuando nos matan, ¿no? Yo no, eh. El avión. Yo he visto las tendrarias al lado, eh. Joder. Joder, el paquete. Corre. Eh. Un tío, un tío. Atropéllalo. Atropéllalo. Bueno, no, no, no. Sí, 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 sí. Joder. 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 Tienes una mochila de los dos. Sí. Tiene un carro. Pa' mí, pa' mí, pa' mí. ¿Quién la ha cogido? Joder. Tienes una mira. ¿Qué es? Joder. Estaba aquí tan corriendo, tío. Parece que no hemos visto un cadáver en la vida. No, vea bien. Bueno, voy a curar. Chale, 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 como me ha roto. Al final habéis cogido el carro, ¿no? No. Sí, sí, tengo un carro. No sé. Lo habré cogido. Pero pobre chabano, eh. Ahora ha dicho dónde van. ¿Dónde van estos cuatro? Ahí te he dejado el carro. Me ha to' inmolo. Me ha to' inmolo. Pa. El carro, ¿te lo has dejado? Sí, aquí. Aquí, aquí está blanco. Porque la expansión esa, el pase, yo qué sé, se pone blanco. Espera, que me quito esto aquí. Ah, me he quedado sin batería. Ah, todo esto. Lo que no sé qué es, me he dejado. No sé si no sé si se invita. No sé si no sé si no. No sé si no. Vale. Con muchas gracias. ¿No tenemos cingulares, Alberto? No se va a alargar, no se va a alargar ¡Oh, madre mía! Cuidado, ¿eh? 150 segundos No, por ahí no sube No, nada, ahora ya no entro Madre mía lo que estoy escaleando por ahí, tío Pero aquí hay un analgésico si le cupiera a alguien Iba a dar el 5 y aquí también Dijo a ti, en大的 rep bounce Yo está ahí Mi brutal Sí, le pásco de hom요 No son exiles Dos de tres de los 1.4m el ar ha ganado muy bien con el millón no creo si han ganado pero con un dúo puede pasar a él hasta mataba nueve como el que no quiere la cosa no ve a ver quién es quién a matar nueve el art la fantasía pero está ahogando en dúo con tu marido no con billona y ya había ganado antes que ha ganado moto 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 No lo veo, no lo veo. Acu a la roca. ¿La podéis disparar, por favor, jodidme? No sé dónde está. Vale, ya, abajo, en 175, más o menos. Ah, no tengo más. Venga, asómate. Joder, me ha tirado, me ha llevado. No sé... Uno al suelo, ¿vale? Ten cuidado. Ah, me ha tirado el cabrón, el compi, tío. Va a tirar. Qué cabrón, tío. Acu, va pa' ti, Acu, va pa' ti, va pa' ti. No lo veo, tío. Mierda, ¿dónde está? Tiene que haber otro por ahí, joder. Aquí está justo, uno aquí, justo detrás mía. No. Buah, qué cabrón. Yo voy a morir, pero no te lo dije ahí. Está detrás de ese árbol, ¿vale? ¿Qué? Que yo creo que se han juntado dos squads, ¿no? No sé. No lo sé. Es que va a llevar, te va a por tu derecha. Está detrás del árbolico. No, Betis, qué cabrón. El ángel FW. Se llama. Se llama como el mapa. Se dice mucho, ¿eh? Claro que yo tengo una al tindado. Uno de los juegos mío. Me falta una jeringa. Si alguien encuentra alguna, que me la deje explicar para una misión. Vale. ¿Una qué? Una jeringuilla. Ah, vale. Me encontré un antólogo en la primera partida, creo que fue. Yo no lo sé. No lo sé. La verdad es que no he visto ninguno. La verdad es que se ven pocas jeringuillas, ¿eh? Sí, pero cuando dices de verlaza, 4-3-4 es una puta partida. Sí. ¿Dónde caemos? En gracia. Caemos en gracia. El anterior que dada, ¿quién le tocó el pase Vikendi? En el sorteo. Pues se sortearon los dos últimos que daban. Ah, verdad. Y se ganó el Null, el Azul y se lo regaló a Lissi. Ha ganado también el... El Billona. El Billona. Billona está últimamente. El Billona está últimamente a un falla, eso no mola, ¿eh? ¿De dónde caemos? Ahí, a la vela del río. Bueno, vamos a llegar. Pues sí. Claro, llevamos tres horas, pero no vamos a llegar. Tengo a paso, los cruzas volando. Es que yo no tengo un jeep volador. Tengo un jeep, pa. Pues va gente, por lo que veo. Porque van a peinamos. Sí, pues va peña, sí. Pues yo creo que es justo, se va a tocar culo. Dice Refranca, al saber le llaman suerte. Ya hemos ganado la partida No puedo ir a nadar Vaya Parece un viejasito el pobre Y yo, esto no cubre nada Esto para las playas de Huelva Eh, mochila del 1 Eh, le hice afortunado Otra mochila del 1 Moto Eh, una copeta No lo vais a creer, chicos Pero estaba en el círculo ¡Fuer destino! ¡Fuer destino! Hombre Es que el círculo abarca casi todo el mapa Pues vamos a ir para la cueva Venga Cueva Bueno No sé dónde, pero yo te sigo Bueno, en la cueva suele haber... Luz Y también... Murciado ¿Bestia de murciado? Bueno, algunos se hacen llamar Batman Pero no sé qué decir Batman Batman Y nananananananananananana Oh oh, esto está loteado, ¿eh? Mochila del 1 A la entrada en la cueva Dámela Dámela ¿Qué huevando esto? Como que la gaza ha pegado ya Arriba, arriba Te la he vuelto A la... Y yo ya no he encontrado aquí ¿No? Yo creo que tampoco es Yo es que he caído Desde la cueva Hostia, hay una moto acuática y todo Qué guay Sí, la moto acuática sí está muy chula Además te saca, ¿eh? Dejo aquí una... Una QVU Y casco del 2, ¿eh? Y con casco del 2 también Y si tírate... No, ¿dónde? Mira, no hay ya Una jeringa Oye Nadie quizá no se lleva Lleva a tele ¿Dónde hay una mochila? Aquí hay una 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 Mira por 3 Mira por 2 Mira por 2 Mira por 2 Mira por 2 Por quien la quiera, ¿vale? Vale Yo coge la QVU Y... Palas del 7 también tengo, ¿eh? Un montón ¿Entonces? ¿Entonces? Uy, me tiro al agua, ¿no? ¿O me muero? No, te voy a tirar al agua perfectamente No, no me muero Un montón, no, no me dozco Bueno, loco Bueno, ahora hay que salir a por el agua por donde hemos entrado, ¿no? ¿No pita? ¡Vámonos! ¡Vámonos, toretes! ¡Vámonos! Y yo yo que lo atropelle ¡Vámonos! ¡Qué cosa más curiosa la moneda! ¡Y a cu! Sí, yo me iba a lotar volviendo a ti Vete a la playa, vete a la playa y a ver si hay algo ¿A cuál? ¿A de aquí? Sí, sí, ahí, ahí, ahí ¡Cállalo ahí del tirón! Ahí está ¡Aparcado! Una QBV Uy, tío, que arma más rara, tío Esa, tío Un poco ¿Qué ha sido eso? Yo, yo, que estaba probando el silenciado ¿Y va o no? Bueno, tú lo has escuchado Un pido de gasolina Y seguimos en zona, es que esto es todo Tío, pero también tengo un cascador o no Acuesta Boteando Haciendo cosillas Pero que no, te voy a tocar aquí mucho, ¿eh? Si, hay que ir con ella Vale, no, no voy muy bien Aquí hay un car Ya llegó la QBV esta Yo he encontrado hasta el silenciador Para la QBV Me ha pasado un coche al lado Ahora mismo Mira, te ha atropellado Todo eso está limpio ya, ¿no? Vamos, sí, hay munición del 7 El CAR No hay miras Venga Accesorio y eso no lo has dejado, ¿no? No hay Un poco chicha Hay moto aquí Venga, Luz Luz Mírate, Argo Venga, Joaquín Míralo Ahí lo lleva Vamos todos, cubrimos ¿Cómo queráis? Yo tengo Yo llevo a miras Yo estoy bien, ¿eh? Yo si quieres cubro, ¿eh? Pues venga, cubre Bueno, yo me cojo algo y me voy Yo voy bien, yo tampoco Viene una moto, ¿eh? Por la derecha Bueno En vuestro aspecto Vale, veo uno en 105 Cuidado Hostia, que la has comió Sí Ahora me han dejado ni poderme la puta Y yo te lo están flanqueando, ¿eh? Está ahí, en la piedra ¿En la piedra? Sí Está delante mío ¿Me ve dónde estoy mirando? Me veo Eso me pasa por Angonia No veo a nadie, tío No veo a nadie Pero... Estará con alguien, ¿no? Yo podría traer un coche por ahí ¿Ve un coche? Yo tenía una mira del 3 Por si alguien le hace falta Tenía balas del 9 Balas del 5 Una M4 Tenía varios... No sé Se puede utilizar Y si, el que estaba ahí contigo ¿La has matado? Sí, sí Uy, zapatos morados Ay, sí Eso me lo dieron a mí también En el nivel 85, creo Hostia, me voy a poner la menifarda A ti Bueno, no hay nada ya en el... Imagínate No No, no lo tengo yo Lo primero que he decidido Además que estaba cogiendo la mochila Y ha hecho ¡Pum! Y Dios, ay, es que se me pasa Con lo que me pasa, tío A ver Un coche de robo Una mira por 3 Una mira por 3 La he cogido A ver Esto todavía es todo... Pero yo voy a dejar a mí Y lo tengo una mirada al 2 Y una mirada al 3 Yo voy La del 3 no me ha dado al 2 No la he visto ¿No? Yo no te lo te hago Yo quería... Vamos, a lo mismo me estoy confundida Hasta de partida Que con mi caraja no me extraño Yo he visto una del 2 Que tal vez tampoco Como estaba tan expuesto No me he parado muy demasiado Oye... Vale, vale No, no, no Vale el qué No, 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 nada Iba a hacer una pregunta tonta Venga Ya no te has que soltar Si no... Sorpréndenos No, 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 nada Es una tontería No, no, no Es una tontería Pues tío Ahora me tengo que acostar sin saberlo Seguro que para ti es una tontería Es una duda que normalmente tengo Y nunca me atrevo a decirlo Coca-Cola, cero o light Por supuesto, cero Cero, cero siempre No ha cogido toda la munición del ray Me parece que no ha cogido toda la munición del LUT Si, no, en el LUT En el LUT no había nada, eh En el LUT no había nada, eh Aquí se va a cerrar Vete, coño A ver, no sé Yo qué espantaca más guapo, tío Mira yo Mira yo Sí, sí Tiriti Pero que no me pongáis en el vídeo Quedaron mal, por tene A la estimación No, pero de todo que está puesto en mitad Yo, yo veo, ven Yo veo Yo veo Quiere venir aquí detrás de la roca conmigo Tengo una minifalda, eh A ver, voy a irme a una casa De estar aquí cerca Y esperáis a que se mueran dos Llobe Llobe Te estoy esperando Hay un ligero aire Es que si Lo que son ligero son los que se quedan en el medio Quietos campeando Si te ponen en el suelo se te ve el culo Sí, a ver, qué guapo Cuando vas nadando Cuando vas nadando se te ve totalmente Yo digo porque yo llevo Dharma Ven aquí Entre los dos Ven aquí detrás de la piedra IORI IORI Anda No ve Esto es por hacer tosterías Lo acabáis pidiendo Esto lo acabáis pidiendo A verito ¿De dónde ha disparado Esa criatura He mirado para atrás Y he visto como tu brazo Volaba por los aires Ah, vale Esto lo podemos poder ver en la retromisión He dicho, oh my god Es imposible restar Yo no estoy restando, yo quiero agacharme Madre mía No, te está diciendo Que no le hagas más el tacto restar Me fallan los pantalones azules Che, que calidad de piedra más interesante Yo, esa zona cerca, eh Ahora me quito los pantalones Vale Y se quita los pantalones y vayas, eh Se quita los pantalones y vayas Sí, pero no los veo, eh Nos concentramos un poco, por favor Vale Entonces no sé, yo estoy concentrado Ya, ya te veo En 210 dice que puede haber gente Sí, sí, sí Me ha aparecido uno detrás del muro, puede ser Trapi, por tu izquierda Sí, ahí están detrás del muro, en 250 Eh, pero no vayas para ellos porque ellos tienen que venir por la zona Sí, sí, sí Sí, sí, sí Voy, 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 voy Tenemos la altura Tenemos la altura Contra detrás de una ruquilla Y ahora, por la izquierda Están miendo en moto Están subiendo Ah, mierda, cae dos Sí, hay dos, tío Ha caído uno, falta otro Corre No, 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 no Al puto que te hayan delante y otro, easy Recarga y tira para él Cuidado, cuidado, hay otro No, 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 no Ha caído Yoba, Yoba, corred, 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 poned Yoba Coño Perfecto, han caído todos, ¿no? No sé yo no sé cómo nos ha comido la piña en nota ese tío perfecto 10 segundos tiene yo va tiene voy voy tiene para curarte el de la moto es que no tenía cobertura y ninguna creo que he visto una cabecilla por 70 vale en yoga justo delante de nosotros no veo nada sí yo tampoco pero creo que ha visto una cabecilla corriendo hacia la roca de enfrente vamos vamos como digas tú y por la derecha para que se está tomando el ishi un reflejo ya por atrás qué cabrón joder tío qué cabronazo tío no lo veo tío no lo veo no lo veo tío no lo veo tío no lo veo tío no lo veo tío perfecto sí 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 se está matando entre ellos vale a la derecha tiene uno Giovanna, justo en el árbol ese Sí, lo veo, lo veo, lo estoy viendo ¿Preocuparos más de los de la izquierda? Está ahí la casa un poco ahí ¿No tenéis más conmigo dentro de la casa? No tengo nada yo No, ¿qué? Tío, la mirada roja decía que era ahí Ahí está el otro Detrás de la piedra es justamente de NW ¡Qué buena, Yoba! ¡Qué buena, Yoba! Lo están curando, lo están curando Vamos a rociar Sí, y sí, nos va a rociar a tope, a tope, a tope, a tope, a tope ¿A dónde? Ahí, 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 ahí está, ahí detrás de la roca ¡No, tío! ¡Uf! No, y sí, quiero que tú te lo hagas ¡No! Uno contra uno ¡Toma! ¡Toma! ¡Bien! Buena, muy buena No puedo moverme, pero bueno No puedo moverme, pero bueno ¡Ala! Acuérdate que salió de la cañita ¡Saque la cañita! ¡Ale, no! ¡Olé, tío! ¡Olé, tío! Se ha caído Se ha caído A ver, ya tengo que tener millones hechas No, no me la ha contado Todavía no me la ha contado No, no me la ha contado ¿Cuántas bajas han estado hecho? ¿Cuántas bajas han estado hecho? ¡No, no! misión bien la vida solo y si solo como yo estoy solo también no sé dónde se miras no sé si se puede llegar a veces no te salió antes bueno le he hecho una foto creo pero no que me he caído del grupo de la emoción eso ya me pude a la cama tranquila así que lo dejo yo ya por lo iguales pero enhorabuena, enhorabuena el ex tío que no me da tiempo ni a joder me has dicho bien a twitter la victoria ah dime el twitter de este chico yo va a tener también bueno niño nos vemos otro día venga vale un beso chao 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 que lo ponemos chao 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 , no está allá Ya te sigo, yo va. Bueno, pues entonces yo también viví en la cama, ¿vale? Yo va. Venga. Venga, picha. Venga, hasta luego. Encantado, hasta luego. Hasta luego. Venga, picha. Venga, picha. Venga, picha. Venga, picha. Venga, picha.